Hey que tal a todos, aquí SkyJet comentando y en esta ocasión estamos aquí en Battlefield 3 Y si ya soy jugador premium, por esto estoy aquí en el mapa de Epic Centro del DLC de Aftermath Jugando un juego de armas Y bueno pues que contarles que gracias a que me compre el premium Voy a poder traer muchísima más variada al canal, más consejos, muchísimas más cosas Las cuales todavía queda un año por poder disfrutar de este juego Ya que posiblemente 2014, 2015 se lance en el nuevo Battlefield Y bueno, esto es lo que queda Y pues contarles como me fue en mi compra Porque hice un despapalle de aquello Puse la tarjeta, pero le puse un apellido que estaba incorrecto Cuando me hicieron el pago Y entonces en esa noche, o sea, y la de ayer De que iban a, es que según iba a haber una oferta misteriosa Y pues estaba ahí Barrio y yo dije van a dar el premium en más barato Pues no, lo tuve que comprar al precio que era Porque dije no me voy a esperar a que se les dé la gana a los de Origen Sacarlo a un precio más caro Y de hecho lo compre en 499 Que viene siendo como 30 y tantos dólares Y lo que me impresionó Es que después de que lo compré Empezaron a subir los precios O sea, primero Cuando puse la otra caja porque pensé Pensé que como que no me iban a pasar el pago Porque iba a haber puesto mal un apellido Entonces pensé que se iba a quedar para siempre en revisión Pero después a la hora me mandaron ya El código de activación y todo eso Para la cuenta Que al final ni lo canjeé No más me metí un mapa premium Y ya de volada se metió Porque no es mi primera partida en Aftermath Ya que tuve varias con la cuenta de mi amigo Gaba Pero esta viene siendo la legal O sea, la chingona pues Porque ya está en mi cuenta Con mi nombre de usuario y todo Y ya voy a poder jugar con todos mis amigos Que siempre queremos jugar Siempre quieren jugar conmigo más bien Y aunque yo también quiero jugar con ellos Pero no podemos Porque no tenía los jodidos DLC Entonces ahora sí ya se va a poder Y que les cuento Que ahí me estuve Con lo del apellido Bien espantado Porque había hecho otro cobro Pero no lo finiquité Y pensé que a lo mejor se podía transferir De los 600 pesos Y luego estuvo En 573 No, con 90 centavos El Varifil Y así se ha estado Subiendo y bajando el pinche juego Pero lo bueno es que a mí me lo mandaron Con el cobro de 499 Porque lo compré Por ahí de las 12 de la noche Y híjole Me van a cobrar los 600 O los 500 Porque O sea, hagan de cuenta Que en un segundo cambian el precio Los hijos de la fregada Así yo me quedé con cara de What the fuck ¿Por qué hacen eso? No es No es normal Pero lo hacen porque Como pusieron en oferta Mass Effect Y los demás juegos Quieren recuperar Las ganancias perdidas Dándolos en promoción Y pues como la gente Se ve en la necesidad De tener lo que comprar Pues No tiene Lo compra, ¿no? No le queda de otra No que se espere otro día Aunque sí podría ser Pero pues hay mucha gente Que le come la La impaciencia Las ganancias De poder jugar el juego Y acaba comprándolo Al precio que ellos quieren Así que Pasados de lanza Anclocron Estados Unidos Si lo compras en USA Sale 50 y tantos dólares La verdad No tengo mucha idea Bueno, me imagino Que en eso Lo están dando El Barifil Premium Aquí en México Siempre salen ofertas Bastante Digamos Baratas Porque Pues no sé Electronic Arts México Yo creo así Le gusta Que a nosotros Los Los compradores De De su país De México Pues No salgan promociones Baratas Puede ser A lo mejor Es el privilegio Que tenemos Las personas Que vivimos En México Con Electronic Arts Igual Siempre está Ese precio 499 Que vienen siendo Treinta y tantos dólares No les digo Con exactitud Porque la verdad No sé Aquí el dólar En México Siempre andan Trece pesos Un dólar Son trece pesos Dos dólares Veintiséis Y así sucesivamente Y bueno Pues estaba aquí Un juego de armas Es la primera partida Que decidí grabar Dije Bueno voy a entrar aquí A juego de armas Me di cuenta De cuál era el servidor Dije pues va Entro y grabo Y lo que salga Lo subo Pues hasta eso No me fue tan mal Que de segundo Hubiera podido quedar Primero Pero En la partida Cuando entré Estaba un poco iniciada Entonces Entonces el que iba Más adelante Lo alcancé Pero ya no Ya no tanto Como yo quería Pues Si hubiera Alcanzado como yo quería Pues hubiera ganado La partida Obviamente No Pero No sé Hay bastante gente De nivel bajo Ahorita que entré En varias partidas Y están campeando Muchísimo Se me ponen En las esquinas Se me ponen así O sea Es un derrame de cabeza Que la gente Se ponga a estar así Pero bueno Ya que se le puede hacer Hay que vivir Con ellos No contra ellos Es mi lema Que siempre tengo aquí En Battlefield Si no puedes Contra ellos Uneteles Y hazles lo mismo Pero Obviamente Casi Casi nunca me da Por hacerles lo mismo Lo que hago Es que si Los veo que sean Muy centrados En En una pinche esquina Ahí voy y los mato De volar Porque ya sé Donde van a estar O sea Me pongo a disparar Antes de que siquiera Venga entrando Para Tener más posibilidades De ganar yo Y Pues eso es lo que Siempre le hago A los campers Me viene muy bien Bastante bien Y bueno Pues aquí avisando Que ya soy premium Si me quieren agregar Al Steam Pueden irse A mi canal Y ver ahí Mi hit Del Battlelog Y ya Nada más Me agregan De volada Ahí va a estar Siempre la pongo Ahí de hecho También en Steam Si me quieren agregar Ahí también tengo Mi hit Ahí en la descripción Ahí en la descripción Ahí es donde pongo Todo Y bueno Aquí ya Aquí es donde Se me dejan Venidos Como si fuera La campaña Así algo raro Miren Nadie me ve Más bien Nadie se atrevió A matarme Ahí les da Ahí les da La granada Y boom Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!